Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno ya saben, aquí estamos de vuelta nuevamente Hace más o menos unos 4 o 5 meses publicamos un vídeo el cual algunos nos catalogaron de amarillista y otras cosas más Si no sabes de qué te estamos hablando, aquí te vamos a dejar un fragmento para que estés al tanto del tema que traemos en el día de hoy Se le está acabando el tiempo a la humanidad debido al preocupante incremento de las emisiones de CO2 la temperatura global que crece y crece sumado al exterminio de la flora y de la fauna la deforestación, el crecimiento desproporcional de la especie humana y la pérdida al acceso del agua dulce Estas y otras son las causas principales del imparable futuro que le espera a la especie humana Y es que pronto será demasiado tarde para cambiar el futuro apocalíptico de nuestra especie Y tal pareciera que como de manera profética sacamos este vídeo sin saber lo que realmente vendría para nuestro amado planeta tierra Hoy en este preciso instante la tierra entera prácticamente el mundo entero está sumido en una preocupación muy grande Y ya sabes a lo que me refiero No quiero mencionar de lo que se trata para que YouTube no nos banee este vídeo Lo cierto es que nuestro amado planeta tierra ha entrado en un proceso irreversible Aquellos que usamos tecnología actual como internet, teléfonos celulares, tablets, computadoras saben que cuando uno de estos equipos no está funcionando muy bien acudimos al técnico y el técnico nos dice ¿Sabe qué? Lo mejor es aquí hacerle un reseteo volverlo a su estado original La tierra, nuestro amado planeta ha entrado en un reseteo tal vez involuntario provocado por el mismo ser humano ¿De qué estamos hablando aquí? Y es que el ser humano ha destruido tanto nuestro planeta tierra que hemos entrado en un reseteo La tierra está volviéndose a su estado original se está depurando Estamos volviendo al génesis al principio, al origen donde no había seres humanos en la faz de la tierra Cuando aquí comenzó el hombre a habitar la tierra estaba muy hermosa pero luego comenzamos a deteriorarla Mira las noticias para que te des cuenta de lo que estamos hablando El mundo entero está en un caos total la deforestación ya prácticamente no hay flora prácticamente no hay fauna y en un tiempo muy corto no va a haber seres humanos tampoco ¿Por qué? Porque la tierra está entrando en ese reseteo irreversible cuando el técnico le da clic en aceptar para comenzar el reseteo ya no hay marcha atrás y esta tierra ya le dimos clic ya aceptamos para comenzar el reseteo provocado por nuestro propio egoísmo estamos destruyendo nuestro amado planeta tierra la capa de ozono cada día se abre más provocando que los rayos ultravioleta penetren sobre la tierra y nos hagan daño a los humanos trayendo enfermedades para la piel enfermedades para el cuerpo humano la deforestación prácticamente es total ya la llamada selva virgen el virgen ya no tiene nada nada la fauna la fauna la hemos destruido prácticamente al 97% los animales cada día se siguen extinguiendo y no porque ellos se extingan solos nosotros los estamos extinguiendo entonces el mar le estamos lanzando todos los días desechos y desechos él se limpia él se auto limpia se auto limpia pero ya no aguanta más la cantidad de plástico que hay en el mar es enorme según los científicos de cada cinco peces uno tiene en su estómago plástico entonces en unos diez años más si es que llegamos ahí y prácticamente en vez de comer pez lo que vamos a comer es plástico plástico mira desde el 2019 es más vamos a ir un poquito más atrás mira desde el 2018 2019 y 2020 la actividad de ovnis los avistamientos de ovnis se han incrementado ya no se ve uno por aquí uno por allá aislado se ven casi casi simultáneo en diferentes países y por qué se han incrementado los avistamientos de ovnis yo pienso que ellos nos han querido advertir de algo pero nosotros haciendo caso omiso vemos como la tierra se ha estado quejando vemos como la tierra ha estado gimiendo con esos se acuerdan que hace un tiempo en youtube salían esos famosos sonidos que la tierra hacía en diferentes lugares algunos decían eran las trompetas del apocalipsis otros decían que la tierra rugía por algún misterio lo cierto es que la tierra ha estado gimiendo nos ha estado advirtiendo de que algo grave le estamos haciendo entonces ya ha entrado en un receteo irreversible algunos lo llaman el apocalipsis otros dicen que es el nuevo orden mundial algunos dicen que nosotros venimos del planeta Marte pero que nosotros mismos destruimos ese planeta con una guerra con los gases tóxicos no sé lo cierto es que el planeta Marte los científicos dicen que hace muchos años atrás fue habitable pero que pasó si fue habitable que pasó tal vez nosotros venimos de ahí y lo hemos destruido como estamos haciendo con este planeta lo estamos destruyendo alguien dice no que no pasa nada que esta gente son unos exagerados que esta gente siempre están creando confusión que son unas amarillitas y cuantas cosas más la tierra comenzó en un receteo irreversible que te puedo decir mira como está la noticia te voy a decir desde acá almacena agua potable almacena alimentos no perecederos hazte de un equipo de primeros auxilios para ti y tu familia ponte a buen recaudo las noticias te dicen que la cosa va a mejorar no va a mejorar esto va a empeorar la tierra la hemos obligado a entrar en un auto reseteo la tierra está volviendo a su génesis la tierra está volviendo a su origen porque en la tierra cuando no había humanos todo estaba bien cuando ya se puso el ser humano se veía bien pero cuando comenzó a multiplicarse las cosas comenzó a deteriorarse mira te lo pongo como ejemplo llegas a una isla muy linda muy paradisiaca hermosa isla allí ponemos una pareja un hombre y una mujer en 60 años esa gente se han multiplicado han creado un pueblo una ciudad si tu miras en ese pueblo que es lo que ves basura desorden gente haciendo aquí gente haciendo allá fábricas industrias lanzando al espacio gases tóxicos miras los árboles árboles cortados basura por acá desorden destrucción ese es el ser humano hemos destruido la flora hemos destruido la fauna hemos destruido los océanos y estamos destruyéndonos a nosotros mismos comenzamos inevitablemente una nueva era muy pronto muy pronto comenzará una nueva era se acuerdan cuando hablaban aquello de que los mayas decían que en el 2012 el mundo se va a acabar realmente no se puede decir exactamente el año pero de que hemos entrado en un reseteo si entramos ya es irreversible y que legado hemos dejado para una futura raza si es que encuentran algo en unos 100 millones de años que podrán encontrar dirán como nosotros nos preguntamos hoy día quien construyó aquí quien hizo las pirámides quien construyó Pumapunco en realidad no se sabe porque cuando llegaron los españoles le preguntaron a los habitantes de Pumapunco quien construyó estas fortalezas hermosas ellos dijeron cuando nosotros llegamos ya esto estaba acá tal vez se encuentren dentro de unos 100 millones de años algo que nosotros habremos dejado algún resto y dirán quien habrá hecho esto no saben porque porque no hay no estamos dejando nada que perdure en 100 millones de años que hemos dejado destrucción caos vanidad vanagloria yo destrucción del hombre por el hombre avaricia engaño traición yo soy mejor que tú pero mejor que yo yo tengo más que tú tú no debes estudiar yo sí y desde aquí hacemos un llamado a que todavía preserves lo hermoso que queda de este planeta y como siempre nos despedimos al estilo de nuestro propio himno nacional gracias por verlo gracias por suscribirte aquí debajo siempre siempre tu amigo del cotorro